Buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, perdió que parte del mundo me encontré, vale, aquí The Monkey Boy y Chico Mono, compartiendo el comentándolo y jugando un nuevo gameplay de Pokkenland, una aventura más en Pokkenland, por supuesto, intentado ganar la medalla de Jim Fuego, si no la gano igual el gameplay estará subido porque, eh, y es el día del padre, por supuestamente, eh, sí, por supuesto, este gameplay estará subido, eh, por el día del padre, vale, estoy muy feliz, muy feliz, son las 4 en la mañana, creo, en mi país, y, vale, eh, estoy en cama, por supuestamente, jugando, eh, así que no estoy bien, por decirlo así, acomodado, eh, así que, bueno, intentaremos ganarle y decirle un feliz, un grande y un fuerte abrazo, espero que le den a sus padres, eh, por el día del padre, así que, bueno, eh, qué sé yo, intentaremos ganar por el día del padre, eh, ustedes saben que son las 4 de la mañana, y no es conveniente, digamos, grabar a las 4 de la mañana, pero, a mí me va y me viene, chicos, yo, con tal de grabarle un video para ustedes y perder, que no quiero, así que saquemos de Mewtwo, y seríamos físico, eh, vale, eh, también, hoy, eh, subiré un gameplay que quería haber subido, el, el domingo pasado, pero he subido dos videos, así que, hoy, a las 6, creería, eh, de, de mi país, de Argentina, estaré grabando un nuevo video, y el videoblog que habíamos quedado, eh, por favor, eh, haré otro gameplay, creería que, más temprano que el nuevo video, eh, de este, por supuestamente, eh, haciéndome que me digan preguntas, yo responderé a esas preguntas, para que, me, me hagan preguntas, mientras que yo hago el videoblog, solo, una pregunta, por cada, suscriptor, o sea, está bien, porque si no, eh, todos me dirán, esta pregunta, esta pregunta, y, vale, yo no puedo responder todas las preguntas, así que, bueno, eso les pido, dejadme en, en los comentarios, si quieren ahora, igual las anoto, eh, de que quieren, que le haga preguntas, de, del server, de, de mi vida personal, vale, vale, ustedes dejármelas, ahí, abajito, abajito, por supuestamente, y, si tengo, tiempo, grabaré, el videoblog, hoy, así, para que esté subido, más antes, vale, eh, creiremos que vamos perdiendo, contra, el, Sub-Leader Drion, que, no tengo, eh, vale, ojo, afilado, absorber, creo que vamos a perder, pero, igual, me debí de, porque, he trabajado bastante, creo, eh, no sé, en el sentido de, si, vale, mira, ese es el último, me ha matado, ah, no, vale, eh, tenemos la posibilidad, todavía tenemos la posibilidad, y, creo que vamos a perder, y, creo que vamos a ganar, vale, eso se puede, difícilmente, creo que hemos ganado, si, si, por supuestamente, hemos ganado ya la medalla fuego, y, bueno, eh, vale, ahí está, la medalla volcán, ya, creo que seis medallas, muy contento, feliz, de grabar ahora el gameplay para ustedes, y, subir lo más, posible, así que, bueno, espero que le haya gustado, también, el, 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 ay, ¿cómo se llama este? el banner que me, que me hicieron, eh, Dukassen, creo que se llama el chico, sí, por supuesto, se llama Dukassen, es, muy bueno, así que, bueno, lo felicito, muchas gracias Dukassen, un saludo, un fuerte abrazo, y, para él, por supuesto, que ha hecho, este esfuerzo, un pequeño esfuerzo, para, que tenga una imagen, ya, y vaya creciendo, por supuestamente, el canal, así que, bueno, será hasta la próxima, chicos, acuérdense, eh, abajo en los comentarios, dejarme, por favor, las preguntas que quieran, yo responderé, pero acuérdense, una pregunta, por favor, no quiero que el videoblog, se haga tan largo, tampoco, o sea, para que, también no se canse, ni que este tío, está, hablando, y hablando, y hablando, y, vale, será, bueno, ya será hasta una próxima, bueno, eh, ya con la medalla, voy acá, y, bueno, hasta la próxima, chao, chao, adiós, y acuérdense, feliz día del padre, saluden a sus padres, un fuerte abrazo, un fuerte beso, y, desde Argentina, pa'l mundo, chicos, bueno, ahora sí, sí, adiós, me olvido decirles, que si quieren que grabe una serie, o sea, eh, en mi ching, peleando contra otros, así que, bueno, eh, hacen gomejes, lo haré, por supuestamente, así que, bueno, ahora sí, nos despidemos, con un fuerte abrazo, acuérdense del día del padre, púnenlo a su papá, ámenlo, y, bueno, será hasta la próxima, chao, chao, adiós, un fuerte abrazo,